Seis de la mañana, treinta y seis minutos, empieza a cuajar y a tomar forma la posible alianza entre las petroleras estatales Ecopetrol de Colombia y PDVSA de Venezuela. Más exactamente, la posibilidad de que Ecopetrol importe gas venezolano, tal y como lo informó ayer la compañía a través de un comunicado en donde dice que evalúa la posibilidad de traer gas desde Venezuela a partir de diciembre de dos mil veinticuatro a través del gasoducto binacional Antonio Ricaurte. Gasoducto, construido hace quince años por PDVSA con una inversión de trescientos treinta y cinco millones de dólares, que en sus comienzos sirvió para hacer el negocio contrario, es decir, para que Colombia le exportara gas a Venezuela por cerca de ocho años. Pero luego, en dos mil quince, fue abandonado y quedó fuera de servicio hasta el sol de hoy. No obstante, todavía sigue vigente un contrato suscrito entre Ecopetrol y PDVSA que data del año dos mil siete y que va hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil veinticuatro. Contrato para la compraventa de gas a través de ese gasoducto binacional con una longitud aproximada de doscientos veinticuatro punto cuatro kilómetros, de los cuales ochenta y ocho kilómetros se encuentran en territorio colombiano y ciento treinta y seis kilómetros en suelo venezolano y con una capacidad, ojo con esto, de quinientos millones de pies cúbicos al día. Tamaño suficiente para las necesidades de importación de gas del país, que entre octubre y lo corrido de noviembre ha tenido que importar un promedio diario de doscientos cuatro millones de pies cúbicos de gas, equivalentes al diecisiete por ciento de la demanda nacional y gas que hoy compra el país en el mercado internacional, en barcos que llegan desde Estados Unidos, México, Catar, y en general barcos llenos de gas licuado desde muchos sitios, pero gas por el que se viene teniendo que pagar un costo promedio de veinte dólares por cada unidad, cifra que podría caer a una quinta parte a solo cuatro dólares si se llega a poder reactivar ese gasoducto binacional e importar el gas directamente desde Venezuela, según los cálculos del propio ministro de Minas, Andrés Camacho, cosa que serviría, entre otras cosas, para abaratar la producción de energía en las centrales térmicas que funcionan a gas. Camila Carvajal